Bueno, pues ya tenemos entonces creado nuestro cielo que se desplaza, el suelo que se desplaza y el pájaro aleteando, sin embargo el pájaro no tiene ningún tipo de movimiento vertical, que es lo que tenemos que buscar, así que ¿cómo hacemos eso?, pues vamos aquí al principio de todo y le vamos a crear que haya gravedad en las animaciones, en los objetos de aquí, así que bueno, al self.physicworld, vamos a dar características físicas a todos los objetos, le vamos a dar gravedad, ¿cómo establecemos la gravedad?, bueno pues tenemos que crear un vector, así que ponemos CGVectorMake y vamos a darle gravedad tanto horizontal como vertical, horizontal le vamos a dar 0, ¿y por qué 0?, si en realidad hay objetos que están desplazando horizontalmente, bueno pues los objetos que estamos viendo que se desplazan, no es que se desplacen los objetos, sino que estamos haciendo animaciones, hasta ahora no hemos creado objetos físicos, el pájaro va a ser nuestro primer objeto físico que vamos a crear a continuación, ahora verán ustedes cómo, entonces vamos a decir que a todos los objetos físicos le vamos a aplicar una gravedad horizontal de 0, en realidad el pájaro horizontalmente no se va a mover y vertical sí, vertical le vamos a dar de menos 5 en el sentido vertical, si yo ahora compilo y lanzo, vamos a ver que el pájaro se queda igual, no se le ha aplicado gravedad, vamos a ver que el pájaro se queda igual, ¿por qué?, porque la gravedad se la hemos aplicado a los objetos físicos, entonces tenemos que establecer el pájaro como que es un objeto físico, de forma que aquí, antes de mostrarlo, antes de añadirlo a la aplicación, antes del self.appshill, vamos a darle como que es efectivamente un objeto físico, así que ponemos pájaro.physicbody, ahí está, perfecto, y ahora lo establecemos con skphysicbody, vamos a darle un cuerpo físico, ¿qué tipo de cuerpo físico le vamos a dar?, pues uno de tipo circle of radios, va a ser un objeto circular, ahora después explico por qué, ¿cuál va a ser el radio?, bueno pues, el radio va a ser, perdón, pájaro.size.la altura que tenga, entre dos, para que así ya, si tiene esta altura, le damos de radio a la mitad, para que ya ocupe esa altura, es simplemente cuestión de entender lo que es un círculo, bien, ¿por qué circular?, bueno, cuando tengamos la aplicación, imagínense que este es uno de los tubos que el pájaro tiene que salvar, y este es el pájaro, aquí tengo el pájaro entendido como rectángulo, y entendido como círculo. Cuando el pájaro haga este movimiento, como círculo, no choca, por lo cual no tendría que dar un game over, continuaría el juego, porque como círculo no choca, pero si lo tengo como rectángulo, aquí se produce una colisión, y me daría un game over, cuando en realidad el usuario salvó bien el tubo, entonces se enfadaría, porque diría no, pero si yo lo hice bien, la máquina se funcionó mal, me dio game over, y era incorrecto, y tendría razón, porque si entendemos el pájaro como rectángulo, aquí se produce un choque, pero como círculo no, entonces tenemos que entenderlo como círculo, por eso ese es el cuerpo físico que le hemos dado, un círculo de radio, la altura menos la mitad, para que ya el conjunto sea el propio. Y ahora, a este pájaro le vamos a decir que su cuerpo, sus características físicas, le vamos a dar que sea dynamic, el sentido dinámico, que sea true. Esto es lo que establece, ahora ya verán después, cuando hagamos el suelo, esto es lo que establece que dos cajas, dos objetos físicos, con el dynamic true, no pueden ocupar la misma posición. chocan, y ahí es donde nosotros vamos a captar las colisiones, para que no se superpongan unos con otros, que no se traspasen, sino que ahí haya una colisión. una colisión. Y luego también, en cuanto a la rotación, el allows rotation, perdón, si, lo voy a poner con mayúsculas para que me lo capte bien, rotation, se lo voy a poner a false, porque esto es algo que vamos a administrar después nosotros con otros medios. Ey, ya he sabido que me estaba faltando algo, esto es dentro del physics body, ahí está perfecto. Ok, así que lo guardo, y ahora van a ver ustedes como ahora sí, como ahora sí el pájaro se me va hacia abajo, porque ya, perfecto. como ya es un objeto físico, se le aplica la gravedad que dijimos antes que se aplicaría a todos los objetos físicos. Tenemos un problema, el pájaro se va hacia abajo, pero, pero muy hacia abajo, se sale de la pantalla, ¿por qué? Porque aquí no tengo nada que le haga de tope. Hemos dicho antes que los objetos cuando tienen el dynamic true, se establece colisión, así que vamos a entender que este es el pájaro que está bajando, bueno, no, ya tengo aquí mi pájaro, este es el pájaro que está bajando, si aquí hubiera un objeto dynamic true en el suelo, se quedaría ahí, porque ya no podría traspasar. Entonces, nos tenemos que crear abajo, esa caja de suelo que me haga de límite. Así que vamos a por ello, nos venimos aquí a la parte del suelo, y antes, aquí me creo el suelo, eso es, aquí, antes de empezar con el cielo, perfecto. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo siguiente, después de haberlo creado, me creamos otro objeto físico, que sea, vamos a poner tope suelo, y este objeto es un sknot, perfecto, ahí lo tengo. Ahora, este tope suelo, este tope suelo, perfecto, le vamos a dar un posicionamiento, así que, como siempre, nos hacemos el cgPointMake, y le vamos a decir que se posicione horizontalmente en el cero, para que esté desde el borde de la pantalla, y la altura que va a tener, pues es el tamaño de la textura que creamos, su altura propia, .8, y recuerden que entre dos, porque es así como lo posicionamos, para que sea coherente con lo que se está viendo, que no creemos un objeto físico que ocupe un lugar diferente al de la imagen que corresponde al suelo, para que ese objeto virtual que estamos creando, solamente para que haga de tope del pájaro, esté igual de posicionado que lo que el usuario ve como imagen de fondo. Ahí lo tengo, y ahora ya, a este tope suelo, le damos características físicas, el Physical Body, perfecto, y lo primero que vamos a hacer, pues es establecer como es su cuerpo, así que ponemos aquí ese Physical Body, y aquí vamos a poner que este no es un círculo, sino que es un rectángulo de tamaño, ¿cuál va a ser su tamaño? Pues el ancho del tamaño va a ser el mismo que tenga toda la pantalla, así que ahí pongo el width de la aplicación, del self, y de tamaño de altura, el tamaño que va a tener, pues es el que tenga la textura del suelo, que es lo que hemos creado con la imagen, así que ese va a ser el tamaño .8, ok, perfecto, esto lo tengo ya bien, y ahora ya lo que tenemos que hacer es que este tope suelo, voy a poner esto más arriba, este tope suelo, a ver, perdón, aquí tengo un paréntesis que no tiene que estar, aquí, el tope suelo, le tenemos que dar características físicas, y ponerle el dynamic, ahí lo tenemos, el dynamic a false, y ahora aquí, lo añadimos, así que ponemos aquí el self, punto, addChill, el tope suelo, perfecto, a ver, déjenme ver cuál es el error de aquí, que me está dando, tengo los paréntesis bien abiertos, bien cerrados, rectángulo de tipo, ah, ya, ok, aquí, aquí está el error, que tengo que hacer el casting de nuevo, y poner aquí, que este va a ser de tipo, cg-size-make, perfecto, ahí está bien, bien escrito, aquí vuelvo a poner el paréntesis que cierra eso, y ahora ya sí, se me tienen que ir todos los errores, compilo de nuevo, guardo, y al lanzar, a ver, perdón, aquí tengo otro error, bueno, esto no se me captó, así que lo voy a poner bien en las mayúsculas, que es uno de los inconvenientes de Swift, que si no están bien puestas las mayúsculas, tiene que estar perfecto, ok, lanzo de nuevo, y ahora sí, ahí hace el tope, ¿por qué se me hace el tope?, bueno, porque este objeto ya está creado como objeto físico, y le hemos dado sus características, eh, antes me equivoqué, les dije que tenía que estar el dynamic en true, no tiene que estar en true, simplemente tiene que ser un objeto físico, el dynamic no importa, la cosa es que si es un objeto físico, no permite colisión, no, perdón, no permite que se solapen, sino que ahí ya hace de límite, eso me equivoqué, perdonen, el dynamic puede ser true o false, o bueno, eso es otra cuestión, en este caso el dynamic del suelo es false, porque no tiene movimiento, no es dinámico, eso ahí, perdonen que me equivoqué, la cosa está en que, ya está creado como objeto físico, y establece el límite, y aquí vemos, pues que de hecho, el pájaro de ahí, de ahí no pasa, así que ahora en siguientes vídeos, vamos a ver cómo hacer más movimientos del pájaro, espero que te haya gustado, un saludo.